Gracias por permitirnos acceder a sus hogares en este encuentro semanal del grupo de comunicaciones Corripio que hoy tenemos normalmente tenemos como sede las instalaciones de los periódicos hoy el nacional y el día de hoy acogemos al hoy acogemos también a Telesistema, Teleantilla, Coral hoy Telesistema nos está acogiendo en este encuentro semanal que tenemos como invitado al presidente de la república Luis Rodolfo Abinader Corona. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos abierto por las diversas plataformas tanto de los periódicos como de los canales este encuentro con con ustedes y este conversatorio con el presidente. Muy buenos días señor presidente. Muchas gracias a usted, muchas gracias Roberto y a todos los distinguidos miembros del del grupo Corripio que están aquí y a don Pepín, a Manuel, a José Alfredo y toda la familia también. Y a don Roberto Cabada que nos está acogiendo en su hogar en este encuentro. Sefa, anfitriones, como debe ser, como corresponde, pero nada, vamos a. Estoy aquí a la derecha y a la izquierda. Sí. Coherente, coherente, de este lado coherencia. Y de este también. Pues vamos entonces a comenzar para aprovechar el tiempo hay muchas preguntas de nuestros líderes de opinión y directores de medios. La primera pregunta se la accedemos a don Miguel Franjul, director del periódico Listín Diario. Muchas gracias. Buenos días señor presidente. Buenas don Miguel. Usted se tomó un buen tiempo reflexionando sobre si iba o no a la revisión. Después que tomó esta decisión, nos gustaría saber, o sea, que en su convicción, cuáles factores entiende usted que le garantizan dar ese paso y también cuáles desafíos usted pudiera percibir que lo amenazaría. Sí, cuando hicimos el pronunciamiento, la presentación y que anunciamos nuestra decisión, dijimos que el país y todo lo que hemos presentado, todas las reformas que hemos hecho y que principalmente están en camino, así como los proyectos, eran muy importantes y todo ese plan que tenemos hacia el desarrollo de nuestro país, por encima de lo que uno más realmente evalúa, que es el tema de la tranquilidad familiar y personal. La verdad, don Miguel, que fueron muchos meses de pensar, de analizar, como ustedes saben, la familia tenía mayoritariamente también una decisión. Yo lo he dicho muchas veces también, que no me gustaba y no me gusta la constitución de una reelección inmediata, continua. Eso es lo que hay. Yo decidí, y creo que no se debe hacer ninguna reforma sin que cuente con todo el consenso de la población, al contrario a las otras reformas que anteriormente se han realizado. Y bueno, es la decisión que tomamos, analizamos también lo que deseaba la población dominicana y cómo lo veía también la población dominicana. Y bueno, ya estamos involucrados en esta candidatura. Yo sigo trabajando de la misma manera en el gobierno. Realmente no he hecho la primera actividad política, vamos a decir, electoral de campaña. Me parece que la vamos a realizar el próximo fin de semana. Esas son las planificaciones y la presión que tengo de que se realice. Y lo que espero, don Miguel, es hacer una campaña que sea decente, que sea civilizada, que fortalezca la democracia dominicana. Ese es nuestro deseo. Y la verdad es que los estudios de opinión que hemos visto y las encuestas que hemos visto han sido, para nuestra candidatura, han sido muy positivas. ¿Cuáles barreras vislumbran como posibles interferencias a ese proceso? Es decir, hay un estado de inseguridad ciudadana, hay problemas de inflación, es obvio. En fin, hay situaciones, factores que pueden, digamos, dificultar un poco esa aspiración que usted tiene. Mira, siempre, en los últimos, como tú conoces, en los últimos 30 años, la preocupación de los dominicanos y las inversiones, el alto costo de la vida, el desempleo y la inseguridad. A veces, dependiendo de la situación, está uno por encima de otro. Y por eso hemos trabajado en cuanto a nuestras políticas públicas. Si comparamos la inflación internacional que ha tenido el mundo, básicamente con la pandemia y después, casi peor con la guerra, la invasión de Rusia a Ucrania, aquí obviamente ha habido inflación, como lo ha habido en todo el mundo, pero los subsidios que hemos hecho han mitigado. Y más de la mitad de la población dominicana percibe que esos subsidios se han ayudado a mitigar. Claro, nadie está contento si le sube algo, pero ha ayudado a mitigar. En la parte, en las otras áreas, como es el tema de la delincuencia, este año, como hemos dicho las estadísticas, hemos ido mejorando. Claro, un solo homicidio para mí es mucho, un solo robo para mí es mucho, un solo atraco para mí es mucho, pero hemos ido mejorando y el proceso de reforma de la Policía Nacional es ya notable. Eso no quiere decir, obviamente, que puedan, y como es en una sociedad como la que vivimos aquí en todas partes del mundo, pues hayan eventos de criminalidad. Lo importante es la eficiencia de la policía que haya mejorado y también el comportamiento de este. Y es un proceso que va a tomar, que va a tomar varios años. Incluso las policías que han empezado esa reforma, yo le he preguntado y me dicen, no, este es un proceso para estabilizarse de década, de una década. Es un proceso porque es también cambiar la mentalidad de policía que tienen 20, 25 años y no solamente la mentalidad, sino la eficiencia de esto. Entonces, esos problemas que la gente identifica, nosotros nos hemos preocupado y nos preocupamos cada día. En el caso del desempleo, Miguel, tenemos un nivel de desempleo, el desempleo abierto está por debajo del 5%, lo cual, que es lo que van a, para explicar, son los que van a buscar trabajo, son los que dicen, estamos buscando trabajo y no lo encontramos. Y ese es uno de los niveles más bajos de desempleo que ha habido en la historia económica de nuestro país, porque si bien hay una crisis económica internacional que ha disminuido el nivel de crecimiento, el nivel del empleo en nuestro país está bastante fuerte, bastante robusto, porque las industrias más fuertes como son las zonas francas están creciendo, el turismo está creciendo y tenemos entonces una economía bastante robusta, bastante fuerte, que ha ayudado a mitigar el desempleo. La siguiente pregunta le corresponde a Adalberto Grullón, director de prensa de Teleantillas. Gracias, Monegro, gracias, presidente. Yo quisiera hacerle dos preguntas, una vinculada al tema político. Ya usted, virtual candidato, precandidato presidencial, pero tiene algunos contrincantes al interior de su partido. El gobierno ha... El único partido, Adalberto, que está haciendo primaria. Que está haciendo primaria. Sí. Primaria cerrada, pero primaria. Lo cual es parte de nuestra cultura democrática, especialmente el PRM. Usted ha dicho que no va a permitir que los recursos del Estado sean utilizados para fines partidarios. Y en ese sentido, se espera que algunos dirigentes prominentes, incluyendo al presidente del Partido Revolucionario Moderno, que son parte del gobierno, renuncien para dedicarse a la actividad partidaria. ¿Cuándo ocurrirá eso? Mira, nosotros... Escúchame, para hacer la otra pregunta. Ah, bueno, sí. El otro es sobre la economía. Usted habla de que la economía está robusta. Eso no es lo que indican los datos del primer semestre de este año. Bueno, el crecimiento se redujo significativamente en comparación con el mismo periodo del año anterior, aunque ahora en julio se habla de un repunte. ¿No le preocupa a usted la situación de la economía, que podría inclusive crecer menos que lo que pronosticó el gobierno? Mira, sobre la primera pregunta, Adalberto. Yo no... Mira, nosotros todavía no hemos organizado un comando de campaña y debemos organizarlo lo antes posible. Incluso tengo varios requerimientos de eso, del mismo partido y del mismo sector político. Las situaciones que hemos tenido en los últimos días, pues, yo le doy, como tiene que ser, preeminencia a la solución de los problemas nacionales. Yo debo de ya presentar un equipo de campaña y ese equipo de campaña tiene o que tomar una licencia o que renunciar. Creo que la idea de muchos es renunciar. Entonces, eso en los próximos días debe de pasar. La verdad es que tampoco, si tú lo notas, nosotros no estamos en un equipo organizado de campaña. Nosotros seguimos gobernando con las mismas horas que le hemos dedicado siempre y se las vamos a seguir dedicando. Pasarán después, el primero de octubre, las primarias internas y ahí ya también tendremos que irnos organizando todavía más. Y esa es una de las razones con las cuales yo pensé mucho también la repostulación, porque tenemos que tener un cuidado muy especial para que no utilizar los recursos públicos. Y muchas veces, Alberto, no estamos hablando ni siquiera del más alto nivel de gestión, sino estamos hablando de los mandos medios y los mandos bajos. Y nos hemos reunido constantemente con el Gabinete de Ética y Control del Gasto, que preside Doña Milagros y el director ejecutivo es Carlos Pimentel. Casualmente hoy tenemos una reunión para establecer un protocolo sobre esas acciones. Sobre el tema de la economía, yo mencioné que el desempleo estaba robusto y que los sectores importantes, los motores de la economía dominicana, como son y generadores de divisas, como es el caso de la zona franca, las exportaciones, el turismo, están bastante robustos. Ha habido una ralentización del crecimiento en República Dominicana y básicamente en todo el mundo por las políticas monetarias para controlar la inflación. Y hemos sido muy exitosos en controlar la inflación a tal punto que ya a partir de mayo estamos dentro de los objetivos del Banco Central, que es 4 más 1 menos 1. Entonces, ese era nuestro principal objetivo de política económica, controlar la inflación y lo logramos. Ya después que se ha controlado la inflación, entonces nos vamos a dedicar ya a potencializar la economía. Bueno, eso es realmente lo que manda y lo que ordena la economía en estos momentos, controlar la inflación y ahora irnos al crecimiento. Sin embargo, Adalberto, y quiero repetir, a diferencia de otras crisis económicas, cuyo impacto afectaba bastante el desempleo, que es un indicador fundamental en la actividad económica, en este caso no ha sido así. O sea, el desempleo está fuerte, el desempleo ha disminuido y hay otras áreas también de la economía que siguen robustos. Ese crecimiento, repito, tiene que ver con las políticas monetarias de contracción al aumentar la tasa de interés y afecta a un sector que es muy importante en el desarrollo económico, que es la construcción. Bueno, yo espero que en este segundo semestre, como lo hemos planificado y como ya está dando resultados con el crecimiento de julio, pues ya tengamos una diferencia. Pero la economía está muy robusta, está robusta, tenemos una tasa de cambio totalmente estable, tenemos unas reservas monetarias envidiables, la más alta por mucho en la economía, digo, récord, nunca habíamos tenido una reserva de ese tipo, tenemos una... el desempleo como lo vimos, la inflación ya bajo los niveles de los objetivos del Banco Central, yo pienso que esa es una economía robusta. Tiene ahora la palabra el Premio Nacional de Periodismo, honor para nuestro grupo que esté acá, y director del periódico Hoy, bienvenido Álvaro Efea. Mi saludo, señor presidente. Gracias, don Miguel. Hablemos un poquito de Haití. Usted ha dicho unas veces que República Dominicana no está en condiciones de prestar más ayuda humanitaria a Haití. Otras veces ha dicho, ha abierto una posibilidad a la fuerza multinacional que venga, en algunos requerimientos, a hacerle algunas ayudas humanitarias. En los corrillos diplomáticos... No, pero yo quiero corregir, perdón, don Benvenido. Estoy de acuerdo con usted de que yo he dicho que ya la República Dominicana, y esa sí, ha sido... es el país que ha ayudado... que más ha ayudado a Haití, mucho más que los otros países que he desarrollado. Cuando yo dije que podíamos prestar ayuda humanitaria, me refiero, suponiendo algún miembro de la Fuerza de Paz que tenga algún problema de salud, pues atenderlo aquí, eso de manera humanitaria. No una ayuda de otra índole, sino básicamente humanitaria, de salud, de salvar vidas, ese tipo de... Sí, es parte de mi pregunta, exactamente una definición de cuando habla de alguna ayuda humanitaria, a qué se refiere, y le decía que en los corrillos diplomáticos se habla de que el gobierno dominicano ha estado recibiendo algún tipo de presión de algunas naciones para que permita operar aquí la oficina de esa fuerza multinacional en los aspectos administrativos. Sí, mire, reitero, cuando yo he dicho que podemos dar cualquier ayuda, evidentemente, como lo estamos dando desde ahora, que ha habido el desalojo de muchos personal diplomático de países en Haití, y lo han hecho a través del helipuerto que tenemos en la Embajada Dominicana en Puerto Príncipe, y prácticamente han salido por territorio dominicano. Y eso es normal, y eso es humanitario, y eso es parte de los acuerdos internacionales. En caso también de que sea necesario que alguno de esos miembros de esa fuerza internacional tenga alguna necesidad de hospitalizarse, pues obligatoriamente, por un tema humanitario, nosotros se lo facilitaríamos hasta ahí. Nosotros, don Benvenido, no vamos a intervenir en absolutamente nada que tenga que ver con la ocupación en Haití. Que sí hemos sido los voceros de que Haití lo necesita, pero por razones históricas y obvias de frontera, nosotros no debemos de intervenir en absolutamente ninguna acción que tenga que ver con la ocupación haitiana. Y eso es así, y eso se va a mantener. No tenemos ninguna presión en este momento de ningún país en ese sentido. En realidad no la tenemos. Lo único, repito, y eso cuando digo de ayuda a un tema de salud humanitario, es lo normal que tiene que hacer un país en cualquier situación, aun incluso no hubiese una invasión. Presidente, bueno, me toca ahora una pregunta. El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos envió una carta al secretario de Estado Blinken pidiéndole que el Departamento de Estado investigara la cantidad, dicen ellos, preocupantes o críticas de personas que están en prisión preventiva en República Dominicana, especialmente residentes y ciudadanos estadounidenses. ¿Cree usted que eso es una intervención en los asuntos internos del país que pudiera de alguna manera afectar las relaciones bilaterales, siendo la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado algo importante, sobre todo por los requerimientos que hemos hecho también al gobierno de Estados Unidos con el tema haitiano, el nombramiento de un embajador acá, etc. Mira, nosotros tenemos la mejor de las relaciones con Estados Unidos. Cualquier información, que creo que tampoco es algo aislado, eso es parte de unas acciones de cabildeo que están haciendo grupos que están presos en la República Dominicana. Entonces, esos grupos se están moviendo en ese sentido, a veces algunos se dejan confundir y esa es la finalidad de ese requerimiento. Ahora, nosotros estamos dispuestos a responder cualquier pregunta. Yo no creo que existan muchos norteamericanos aquí detenidos, eso es parte de... Y habría que ver, y no es del Senado, creo que eso es de la Cámara de Diputados. De la Cámara de Diputados. Entonces, nosotros estamos dispuestos a responder, y no solamente a responder, sino que vamos a informar también sobre los detalles de cualquier persona que ellos están preocupados que esté preso. Bueno, Presidente, también me toca a mí preguntar. Usted ha estado encabezando reuniones semanales en la policía con todo el equipo que tiene que ver con seguridad pública, nos invitó incluso a algunos ejecutivos de medios a participar de una de esas reuniones y vimos la dinámica. Nos gustaría que usted nos cuente, primero, por qué usted está encabezando esas reuniones semanales, cuál es la dinámica de esas reuniones semanales, y desde que se empezaron a tomar, no medidas, sino a medir el comportamiento de la criminalidad y su participación en eso, cuál ha sido la evolución de la criminalidad y cuál ha sido su experiencia de usted estar en el día a día de esas cosas. Mira, José, en diferentes áreas de la administración pública, yo me he sorprendido, lo conocía, pero me he sorprendido de que era peor de lo que yo pensaba. Muchas instituciones funcionaban como entes aislados y muchas veces cada quien era un cacique en su área. Y por eso nos ha dado muchos resultados el tema de los gabinetes. Cuando hacemos los diferentes gabinetes, ahí están todos los representantes de cada ministerio y si hay un tema que dice, no, yo no he podido, por ejemplo, el gabinete de construcción, se nos están quejando en Pimentel, en San Francisco de Macorí, que no se ha podido asfaltar. Entonces dice, ahí está el dinapa. Sí, es que me faltan todavía, me faltan tales barrios para conectar la tubería. Entonces después tiene que venir obra pública a asfaltar. Estoy poniendo algo simple, pero que había poca coordinación entre las instituciones. Y en el caso de la seguridad ciudadana, yo noté que había esa poca coordinación. O vamos a decir, no había la mejor coordinación entre los fiscales, y estoy hablando de los fiscales de cada uno de los pueblos, y también el Ministerio Público, con la Policía y con el Ministerio de Interior y Policía, ya que representa al Ejecutivo. ¿Y qué hemos logrado en estos meses? Hemos logrado la integración del Ministerio Público, de la Dirección Nacional de Control de Drogas, y de todos los organismos del gobierno. Y está dando resultados. El número de homicidios, medido por casi 100.000 habitantes, ha ido disminuyendo, está en esta semana, acumulado del año, en 12.2, creo que vamos a terminar agosto con 10. algo. Estamos aplicándole la tecnología. Yo sé que a muchas personas que lo han entrevistado en las calles, que han tenido casos pendientes, ha habido alguna molestia, pero tenemos que cumplir con la ley. Ya los policías, en unos dos meses, lo tienen una gran parte ahora, pero después van a tener todos unos celulares especiales, para que puedan identificar los prófugos. Le estamos dando objetivos y asignaciones a cada uno de los departamentos de la policía, a nivel nacional, cuáles son sus objetivos cada semana. Ellos van orgullosos a decir, hemos bajado el nivel de robos, hemos disminuido los homicidios, y cuando aumenta, nosotros se lo informamos para monitorear ese tema. Y ha sido bastante exitoso. Tenemos apenas unos dos meses, pero hemos mejorado en la mayoría de los indicadores y seguiremos mejorando. La presencia del presidente en un país pequeño como este siempre es importante y creo que anima a los demás, a los participantes en esa discusión, a que vean que se le va a reconocer sus acciones y también que se le va a llamar la atención cuando existan problemas. Hasta ahora, José ha sido bastante exitoso y vamos a continuar haciéndolo. Yo sé, incluso mis asesores me han dicho, eso usted no debe, debe de mantenerse alejado de esas cosas. Porque aquí, señor, ha habido una costumbre, cuando la cosa está bien, ahí aparece el presidente, en cualquier área. Y cuando está mal, no, el problema es el funcionario. Eso es una irresponsabilidad que ha habido. Al final, todo le cae al presidente, pero lo más importante es que yo lo que quiero, no me importa que haya problemas, no me importa que haya, yo estoy ahí para resolver esos problemas, yo estoy ahí para enfrentar esos problemas, no para jugar a la política, de que cuando está bien me aparezco y cuando está mal me alejo. No, es lo contrario. Yo cuando hay problemas en un lugar, ahí me aparezco y ahí trato de solucionar los problemas, independientemente del costo político que se pueda tener. Vámonos a una pausa, una breve pausa y regresamos con más preguntas de los directores de medios del Grupo de Comunicaciones Corrientes. Gracias por ver el video.